Bueno, si usted vio la película Terminator, nosotros tenemos un presidente, de acuerdo a sus palabras y a sus promesas, es el reformador, ¿no? Reformador. Eso se dice que será Luis Abinader en este nuevo período de gobierno para el cual ha sido reelegido. Y para ello, de estas reformas, vamos a conversar con nuestro invitado deluxe, el doctor Tomás Castro. Otro Terminator. No, el doctor es un Terminator de verdad. El doctor es un Terminator de verdad. Doctor, cuéntenos, háblenos de estas reformas, por ejemplo, la reforma constitucional. ¿Cómo es si de una reforma constitucional para poner candados? ¿Qué es eso, doctor? Mira, la ignorancia a veces es osada. La constitución dominicana no se reforma. Eso es lo primero. Yo tengo unos libros que hablan de todas las constituciones dominicanas que se han suscitado una a la otra desde el año 1844 hasta la fecha. Que, por cierto, la constitución del 44 es la constitución de Juan Pablo Duarte del 13 de enero de 1844, que era el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. Que fue entonces cambiada por la constitución del 6 de noviembre de Santana, que es la que se celebra aquí, que no debería ser la que se celebra, sino la que debería celebrarse es la de Duarte, la del 13 de enero. Y la constitución dominicana es una constitución cerrada, no es una constitución que se pueda cambiar. Por ejemplo, la constitución norteamericana, que es una constitución cerrada, es una constitución que no se ha podido nunca cambiar ni modificar. La constitución norteamericana ha aceptado enmiendas que van por treinta y tantos enmiendas en los actuales momentos. Y la que más le gusta casi a todo el mundo es la quinta, que es la que impide que una persona pueda autoincriminarse. Pero esa constitución, que es de 1776, ha permanecido impertérrida en el tiempo y en el espacio. Y nadie se ha atrevido, oye, nadie se ha atrevido, porque ahí están las firmas de esos prohombres de aquel país, ahí están las firmas de Washington, de todos los prohombres que se juntaron en Filadelfia e hicieron ese proyecto y lo firmaron. Entonces, las constituciones en la República Dominicana no se modifican. Por eso tenemos la constitución del 2010, que es la última que nos rige en los actuales momentos. Antes hubo la constitución del 2003, cuando Hipólito la modificó para querer reelegirse. Estaba la constitución del 94, que fue la que se hizo al influjo del Pacto por la Democracia. Y así por el estilo. Cada vez que se pretende hacer una modificación constitucional, lo que se aprueba es una nueva constitución. Porque la constitución dominicana no permite ser reformada. Es un disparate en mayúsculo de gente que no tiene una idea de lo que están hablando. Entonces, bueno, si se hace un proyecto, no es para modificar la constitución, es para hacer una nueva constitución. Dios mío, es decir, hemos estado haciendo nuevas constituciones, nuevas constituciones, nuevas constituciones. Nuevas constituciones, nuevas constituciones. ¿Nos relajo entonces? Sí, un relajo, doctor. Un relajo, pero en términos institucional, si en un momento dado hay que hacer una nueva constitución, no hay ningún problema. Por ejemplo, la constitución dominicana del año 63, que sería el modelo por excelencia de una constitución, porque fue la constitución, porque fue la constitución que incluso motivó una guerra civil en la República Dominicana. Porque al grito, de vuelta a la constitucionalidad, nuestros soldados tomaron las armas. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Verdad? Que constitución van y constituciones vienen, y en definitiva, siempre están pendientes las partes más importantes de un estado democrático, de un estado donde la libertad sea el estandarte principal. Explíquenos esto, doctor, que si... ¿Cómo tú puedes blindar una constitución? No, no, pero también hay personas que dicen que si se modifica el artículo que tiene que ver con los periodos presidenciales, inmediatamente, y se crea otra nueva constitución, usted dice, inmediatamente queda habilitado Danilo Medina. Sí. ¿Eso es así? Sí, claro. De simple. Claro que sí. E Hipólito Mejía también. Oh, Dios. Digo, aunque Hipólito no tiene ningún impedimento. Sí, Hipólito no tiene impedimento. Hipólito se presentó a la última primaria, exacto, ¿no? Y se presentó a la primaria del PRM, 2016, y ahora, bueno, ahora no, ahora no, porque ahora fue por forfeit que ganó casi a Binader, casi por forfeit. Pero Hipólito no tiene ningún impedimento, y Danilo no tiene ningún impedimento. El propio a Binader quedaría entonces automáticamente habilitado. Claro que sí. Pero él ha dicho, él lo ha dicho y lo ha dicho muy claro, bueno, aunque... Danilo, tú no puedes llevar a Danilo de lo que dice, de lo que hace. Perdón, de Binader, era dicho que le va a poner un cantado para él mismo, él, ser afectado con eso. No, es que... ¿Cómo podría hacerlo? Es que tú no puedes legislar para un caso específico de una persona. Se hizo con Danilo, ¿eh? ¿Eh? No se hizo con Danilo, un caso específico para él. No, la Constitución del 10 establecía que usted podía ser presidente de la República e ir un solo periodo más, y jamás. Entonces, si se le quita el jamás, eso podría beneficiar al propio Luis. Claro. ¿Por qué tú no puedes aprobar una Constitución para impedir a una persona el ejercicio de un derecho constitucional? Tendría que ser. Eso se hizo en el año 94, por un asunto de evitar un conflicto como el que se generó con ese proceso electoral. Pero Balaguer fue candidato en... Sí, en el 2000. Sí, Balaguer fue candidato en el 2000. Sí, fue candidato en el 2000, sin problema. Y todo el mundo sabe lo que pasó. Entonces, si se aprueba una nueva Constitución, que es el término, ¿no? Sí. Estaría todo el mundo nuevamente... Con condiciones legales para aspirar nuevamente. Y déjame decirte algo. Porque aquí la gente le gusta demasiado la chiercha. Hay mucha gente que está esperando precisamente eso que pueda pasar para comenzar nuevamente a pedir que Luis Abinader sea candidato nuevamente. Sí, claro que sí. Y si se aprueba una nueva Constitución y se lleve de paro todos esos impedimentos, inmediatamente todo el mundo está habilitado para aspirar. Entonces, esa sería la solución al tema. La visita esta de Hipólito Mejía a Danilo Medina, ¿usted cree que tenga que ver algo con estas reformas que quiere llevar a cabo el presidente Luis Abinader? Y que se vea ansioso de buscar el consenso. Sí, sí. Vamos a ver. Incluso Luis Abinader públicamente dijo que necesitaba dos semanas para socializar el término de las reformas. Yo no sé con quién va a socializarlo porque en la mayoría de los países donde se ejerce la democracia, esos son temas para someterlo al escrutinio de la población. Se criticó mucho a Chávez y sin embargo Chávez hacía previsitos, especialmente al principio de su gobierno. Señores, pero Pinochet hizo un previsito. ¡Pinochet! ¿Sí o no? ¡Y él no le ganó! ¡Y aceptó que perdió! Entonces, ¿cómo tú me vas a venir a llevar un proyecto de reforma constitucional, que reitero que no es una reforma constitucional, es una nueva constitución que se pretende aprobar en el Congreso, que tiene que hacerse con la dos tercera parte de la matrícula y posteriormente tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Y cuando se promulga la Constitución de la República, inmediatamente entra en vigencia con todos sus efectos. Con todos sus efectos. ¿Usted me aprueba una constitución nueva que diga que una persona que llega al poder y no puede aspirar más de dos veces? Bueno, pero ya eso queda en el pasado. Luis estaría inmediatamente habilitado para volver a aspirar a la presidencia y poder elegirse otra vez. Increíble. Esa es la verdadera aplicación de un texto constitucional que ha sido aprobado y promulgado con posterioridad. Él dice que uno de sus propósitos es crear el Ministerio Público independiente. Explíqueme. Bueno, mira, siempre en la República Dominicana, en el siglo, en el pasado siglo, existía el Ministerio de Justicia. Porque eso no es nuevo. Aquí hay mucha gente que busca cosas para creer como que se están inventando la fórmula del agua tibia. Señores, Leóncio Ramos era el Procurador General de la República o Ministro de Justicia en el gobierno de Horacio Vázquez. Que cuando Horacio Vázquez quiso prolongarse en el poder, porque fue electo en las elecciones del 24 y fue electo por un periodo de cuatro años hasta el 28. Como la constitución que estaba vigente en el momento en que fue electo Horacio Vázquez decía que era por cuatro, decía que era por seis años y no por cuatro. Y entonces cuando él se juramenta como presidente, aprueban una nueva constitución que decía que era por cuatro. Entonces decía, bueno, es que cuando yo fui electo, la que estaba vigente era la de seis años. Claro. Entonces, en el 28, cuando estaba llegando al 28, que él tenía que ya terminar su periodo, entonces vinieron los lambones de siempre. Presidente, pero que usted fue electo por la constitución del 7, que decía que era por seis, no por cuatro. Y entonces Horacio Vázquez le manda una carta al Ministro de Justicia, que era Leóncio Ramos, un hombre serio. Yo, hombre, déme una opinión, ¿qué usted entiende que debe pasar aquí? Y Leóncio Ramos le dijo, ¿qué debe pasar? Que usted termine en el 28, que usted termine en el 28, pues yo soy un hombre serio y se supone que usted también. Y andamos el país entero en una campaña electoral diciendo que usted iba a ser candidato presidencial del 24 al 28. Entonces, ¿usted quiere ahora que yo ahora me convierta en un charlatán más? Yo tengo la carta de Leóncio Ramos, que está en un libro que se llama Historia Electoral Dominicana. Y entonces, ¿qué hizo Federico Velázquez, que era el vicepresidente de la República? Cuando estaba llegando el 28, le dijo, oiga, yo fui electo hasta el 28, yo no me quedo aquí. Ah, pues yo sí me voy a quedar. Ah, bueno, pues quédese. Y Federico Velázquez se retira. Y entonces viene Horacio Vázquez y pone a un charlatán que se llamaba Dolores Alfonseca. Y lo elige como vicepresidente de la República conjuntamente con él. Y eso llevó a cabo, eso trajo como consecuencia la revolución del 23 de febrero, donde le dieron un golpe de Estado a Horacio Vázquez. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya él rompe la institucionalidad y quiere prolongarse en el poder sin haber sido electo. Entonces, eso justifica a los que estaban en contra para darle un golpe de Estado. Y se lo dieron. Y entonces ahí vino el gobierno provisional de Rafael Estrelloreña y la convocatoria a elecciones para el año 1930, que entonces, por unas razones históricas que no están debidamente explicadas, entonces en vez de ser Rafael Estrelloreña el candidato presidencial, fue Trujillo. Con Rafael Estrelloreña como candidato a la vice. Esa es parte de la historia de este país. Todo, porque todo el mundo se cree que son genios y que pueden hacer, virar, tirar, y que las cosas ocurran como ellos la tienen planificada. Y se olvidan de que el soberano es el pueblo dominicano. Pero usted cree que un ministerio público independiente, o como usted ya había dicho que ya hay precedentes de que hubo un ministerio de justicia, puede ser precisamente eso, independiente. Y vamos a suponer, doctor, que no responda a los intereses de la partidocracia. ¿A qué interés se va a responder? Porque nadie es independiente totalmente, doctor. No, no, la... Sobre ese cuento, vamos a ese cuento. No, 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 las instituciones del Estado, no obstante la teoría de Montesquiette de la división tripartita de poder, los órganos de poder son interdependientes uno del otro. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, el procurador general de la República lo nombra el presidente de la República. Exactamente. Y eso, en modo alguno, lógicamente son personas que están bajo la mirada de un pueblo que le exige a sus políticos que se pongan a la altura. ¿Tú me entiendes? Entonces, en República Dominicana, donde todo el mundo lo que está buscando a ver, ¿cómo me voy a beneficiar de determinadas situaciones? ¿Tú sabes qué? Yo pienso que si en un momento un procurador de esto hubiese actuado de la forma que lo mandaba, la ética, la seriedad, lo que hizo el procurador de Horacio Vázquez, yo pienso que la población dominicana lo hubiese tildado de traidor, para que tú veas cómo estamos. Así es. Muy probablemente. Así es. Muy probablemente. Así es. Eso es un asunto cultural. Así es. Pero la independencia debe estar en el criterio, debe estar en la seriedad, y debe estar en la norma. No porque lo diga nadie, ni porque lo contemple una determinada ley o constitución. Teníamos el perfil perfecto para eso, y Miriam Germán, ¿y cómo va a acabar? Muy mal. Sobre todo, mire, el hecho de que Miriam Germán diga que no va a seguir y que el 16 se vaya, es la prueba, por excelencia, de que ella no está conforme con su gestión. Sí mismo. Porque no la han dejado. No la han dejado. No, no la han dejado. Ella ha sido, ¿usted cree que ella no se dio cuenta a tiempo de que no la iban a dejar? Bueno, tú sabes que eso es parte de los retos personales que tú asumes cuando llegas a un cargo. Yo te digo que a lo mejor fui un poco terco. Resulta que en el año 2000, cuando Hipólito Mejía llega al poder, Hipólito Mejía me planteó a mí qué cargo yo quería en el gobierno. Y en principio le dije que ninguno porque, por unas situaciones que no voy a explicar en este momento, pero que Joaquín Balaguer le preguntó a Hipólito que a quién iba a nombrar fiscal del distrito, Hipólito le dijo que a Tomás Castro. Y que Balaguer le dijo que, pues usted no es amigo mío. Entonces ya eso me creaba una situación por la que cuando Hipólito me plantea el asunto, yo le dije que no, que no quería ningún cargo en el gobierno. Sin embargo, posteriormente surgió la idea nuevamente, Hipólito Mejía me enseñó el decreto que tenía sobre su escritorio, donde me iba a designar fiscal del distrito. Y ocurrieron una serie de cosas por las cuales yo le dije que no firmara nada, que yo no iba a aceptar. Y mi hermano Héctor me dijo, tú cometiste un error. Tú tenías que dejarlo que te nombrara. Y tú hacías lo que tú entendías que tenía que hacer. Y si él no quería que te cancelara. Mire, yo le voy a decir algo, doctor. Yo creo que gente como el doctor Virgilio Bello Rosa terminó de forma más honrosa que la misma Miriam Germán. ¿Por qué le renunció al presidente? Porque le bajó raya en un momento dado. Le dijo, mire, no soy empleado suyo. Yo no sé cómo empezó, ¿eh? Óigame lo que le estoy diciendo, doctor. Yo no sé cómo él empezó, pero terminó mejor. No, mira. ¿No? No, no. Esto es una historia que no se ha contado debidamente. Vamos a ver. Resulta que un día salió en la prensa unas declaraciones de Virgilio Bello Rosa en primera página del periódico Listín Diario donde decía que no había voluntad política para perseguir la corrupción. Dijo Virgilio Bello Rosa. Vigilio Bello Rosa. Tremendo eso, una declaración fuerte. Entonces ocurrió que teníamos un tema que nos mantenía alejados. Y yo cogí el periódico. Cogí el periódico y fui a la oficina de Guido Gómez Mazara que está ahí y puede desmentir si es verdad o es mentira. Y le mostré el periódico y tanto él como yo fuimos a la oficina del presidente Hipólito Mejía. Mira, Hipólito, lo que dice Virgilio. Hipólito Mejía le dijo a la secretaria, llámame a Virgilio. Virgilio, yo te estoy llamando para que tú me digas si en algún momento yo te he llamado para que tú no hagas algo que tú entiendes que debe hacer. O si yo te he llamado a bajarte línea para que hagas tal o cual cosa. Dímelo ahora mismo. Evidentemente que Virgilio le dijo, no, usted nunca me ha llamado para eso. Entonces, ¿por qué tú dices que no hay voluntad política para perseguir los actos de corrupción? Porque si entonces alguien no tiene esa voluntad, eres tú. No porque nadie te haya dicho. Entonces le dijo, Virgilio, mira, para que no evitemos mayores disquisiciones, por favor, renuncia para no cancelar. ¿Cómo? El diablo, pero usted me está... Sí, eso... Usted está revelando algo. Yo te digo decepción de que eso ocurrió así. Y yo no lo puedo desmontar porque usted estaba ahí. Entonces Virgilio públicamente renunció. El diablo. Pero fue como consecuencia de esa intimación que le hizo... ¿Lo renunciaron? Le pidieron que renuncie. Porque él había puesto sobre el tapete un asunto que no era verdad. Es más... ¿Y por qué él hizo eso? Voy a decir otra cosa. Cuando Leónel Fernández anunció que se iba a presentar a la Procuraduría General de la República, la tarde anterior a esa presencia de Leónel en la Procuraduría, tuvimos una reunión. También estaba Guido, estaba yo, estaba Erótides Rodríguez y estaba Giovanni Tejada. Además, Nelson Gómez también estaba ahí. Y Virgilio Bellarrosa nos preguntó, ¿qué ustedes entienden que yo debo hacer mañana cuando venga Leónel Fernández? Y yo le planteé, que inmediatamente lo arresten y lo manden para la victoria. Y Virgilio dijo, ustedes creen que estamos en los años 70. Ustedes tienen que bajar un poquito esa calentura que ustedes tienen en la cabeza. La historia de este país ha demostrado que aquí la tortilla se puede voltear de un momento a otro. Yo no me voy a echar esa vaina. Eso lo dijo Virgilio Bellarrosa. El diablo. Y entonces, el día siguiente, cuando Leónel llegó a la Procuraduría, se armó lo que todo el mundo ya sabe. Tiraron una bomba lagrimógena, se armó un corredero, una cosa. Y finalmente no recibió a Leónel. Virgilio no recibió a Leónel. Pero lo ayudó más. Óigame, doctor. Hablemos de este parche. Porque no es una reforma nada. Es un parche fiscal. ¿Qué usted opina de eso? Lo que se va a hacer en términos fiscales lo va a recomendar el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que iba a decir. Ya el Fondo está mandando flores. La economía dominicana va muy bien. Esas son declaraciones diplomáticas. Porque en definitiva... Lo que viene. El mar se está retirando. Dicen ciertos economistas que no se va a hacer nada. O sea, que ese parche se va a utilizar básicamente para pagar intereses de deuda. Sí. Básicamente para... No es para abonar la deuda externa. Realmente este país no resiste. 80 mil millones de dólares de deuda, déficit fiscal y déficit presupuestario y aumento de la pobreza. Si no fuéramos por esos 10 mil millones de dólares que llegan al país fruto de las remesas, aquí tuviéramos una situación... Comiéndonos con otro. Tuviéramos difícil. Sí, sí, fuera muy difícil. Doctor, vamos a volver al tema del Ministerio Público, sobre todo con un tema que está en el tapete, que son los famosos acuerdos de esa comisión de abogados que se supone van a recuperar los bienes robados por la corrupción. ¿Qué usted opina de esos acuerdos? Se han denunciado que están muy mal, que violan incluso la ley. Y vi una rueda de prensa inclusive de estos abogados nombrados por Abinader justificándolo. Mira, los únicos acuerdos que se pueden hacer son los que están establecidos en la normativa procesal penal. Penales abreviados o acuerdos con imputados que necesariamente tienen que ser llevados al juicio y tienen que ser homologados por una sentencia de un tribunal. Cualquier otra situación estaría al margen de la normativa. Este grupo de individuos que han salido para la calle a extorsionar gente y a estar... Yo estoy en cierta forma de acuerdo con algunas de las críticas que se han hecho, porque es verdad en cierta forma que aquí ha habido discriminación. Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Dónde estaban todos estos fiscales? Que estaban al lado de Jean Alain, haciendo y deshaciendo. Entonces ahora ellos son impolutos, son serios y son... No, así no. Así no. Pero Domínguez Brito hizo parte de las mismas cosas que acusan a Jean Alain. ¿Cómo qué? O todo lo que... Oye, quien le quita los contratos al comedor económico para la comida de los presos en la calle fue Domínguez Brito, no fue Jean Alain. ¡Oh, vaya! De cuarenta y pico de millones que se pagaban mensualmente a los comedores económicos, lo llevó a cien millones. ¿Domínguez Brito? Domínguez Brito. Y es impoluto. Es serio, es serio. Y es serio, y es honesto. Un charlatán, delincuente igualito que Jean Alain. Entonces, aquí... Pero recuérdense aquí que el fiscal de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, Mesía de Guzmán... Es el abrazo operativo de Jenny Berenice cuando era fiscal del Distrito Nacional. Y la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, conjuntamente con el director del PECA... Wilson Camacho. ...salieron y hacieron periplo en todos los medios de comunicación defendiendo a Jean Alain. ¿Ustedes no recuerdan eso? Defendiendo a Jean Alain. Es más, Rosalba Ramos llegó a decir que... Era el mejor... Que el mejor procurador en la historia de este país... Digo, sí, el mejor procurador. Wow. Sí, ya lo dijo, el mejor procurador de la historia. Y esa es la fiscal del Distrito. En estos cuatro años se lo ha pasado ahí como fiscal del Distrito. ¿Por qué no la han removido, doctor? Muy buena pregunta. Pero hay que hacerse la de a Miriam Germán. Porque el tiempo de ella pasó ya. Es la presidencia, es la presidenta del Consejo del Ministerio Público. Aquí no ha habido una convocatoria para elegir los fiscales que hace rato que debieron... En algunos casos no deberían estar en los cargos. Y en otros casos deberían estar presos. ¿Usted sabe la vagabundería que se ha hecho aquí? Eso es un mercado público, la fiscalía del Distrito. El Departamento de Administración de Bienes Incautados, eso es otro mercado. Hay una barbaridad que ocurre aquí y eso no pasa. Hay un personaje en la Procuraduría que tiene como 20 años ahí y que creo que Jan Alain mencionó en una de sus últimas declaraciones. Y dijo, no recuerdo bien el nombre de ese funcionario, pero él dijo, pero ese fulano firmó todo lo que yo firmé. Y es un funcionario que tiene como 20 años en la Procuraduría y ya el único puesto que le falta por alcanzar es el de Procurador, porque administrativamente lo ha ocupado todo, incluso el de Comité de Compra. Y Jan Alain lo mencionó como dijo, bueno, él firmó todo lo que yo firmé. Hay que buscar ese nombre porque me parece extraño que esté tan bajo perfil. Sí, hombre, sí. Por eso es que digo que ha habido hasta discriminación en los casos llevados a cabo. Y han sacado gente y han metido gente y gente que hicieron barbaridades. No están ni siquiera mencionados. Pero doctor, ¿usted cree que eso de que, por ejemplo, que en el caso Medusa, Mary Terán de Bonetti, que estuvo supuestamente investigada por este caso y que estuvo imputada de alguna manera, que luego de, no sé si un juicio penal abreviado, no sé cómo se arregló su mundo, pero de repente tiene contratos con el Estado vía Ministerio de la Vivienda. Y esto que estamos viendo con Mimilo, que en el caso de Mimilo, incluso el acuerdo con estos abogados es que hasta le van a dar obras del Estado para que vaya pagando lo que alegadamente nos timó, lo que nos robó a todos. Por este tipo de casos, ¿puede ser investigado a posteriori penalmente, investigado pero a profundidad y acusado hasta el mismo presidente Abinader por estos casos? Sí, mira, la denegación de justicia en los Estados Unidos es un crimen muy grande, la obstrucción de la justicia. Aquí no hay un solo miembro de la oligarquía financiera, constructora o de cualquier índole que esté siendo imputada por ningún caso. Y tú sabes las vainas que hizo Manuel Estrella en el caso de Odebrecht y en todos los actos de corrupción relacionados con construcciones públicas. Yo soy socio de Luis Abinader, anda con Luis Abinader para arriba y para abajo cortando cinta. Mira, yo recuerdo que cuando estaban haciendo el elevado que va para Boca Chica, en la topita South America, estaban todos los letreros de todas las empresas consorciadas con Odebrecht en esa obra. Y cuando detalló el caso de Odebrecht, al otro día no había un solo letrero ahí, lo habían quitado todo. Y Rondón dijo en un programa de televisión que eran ocho consorciados con Odebrecht y que él era un asesor, uno, y el único que lo sometieron fue. Así mismo, él dice aquí tenemos que bailar todo, dice Rondón. Y dijo, y dijo además, que si el caso de Odebrecht se conocía en los tribunales, iban a tener que hacerlo en el Palacio de los Deportes. Y que la cantidad de testigos iban a pasar de 500. Y no pasó nada, y no anunciaron que iba a haber un caso de Odebrecht .2. 2.0. Y no existen imputados de nada. Esto es una chercha, esto es una chercha. No van a recuperar nada, ni van a meter preso a nadie. Toda esa gente que estaba presa y que duraron 18 meses, que lo pusieron en libertad con un grillete, esa gente no van a volver a la cárcel, ni van a devolver lo cuanto que se robaron. Todo eso es parte de una chercha. Ese acuerdo en que llegó esa oficina de abogados, comandada por Jorge Luis Polanco. No, el grupo de abogados, porque oficinas hay varias. Sí, pero él es un consorcio. Digamos que él es el coordinador, el coordinador. Él es el jefe de la mafia. El tuticapo. Sí, el tuticapo. Ese contrato podría ser histórico para cualquier consorcio, oficinas de abogados, porque hasta ahora van, hasta ahora, la comisión de ellos representa hasta ahora casi 400 millones, o quizá más, hasta ahora, y se supone que van a seguir recuperando. Eso tiene que ser algo, históricamente el mejor negocio que cualquier oficina de abogados haya conseguido. Yo te puedo decir que cuando Hipólito Mejía era presidente de la república, emitió un decreto nombrándome a mí a nombre del Estado Dominicano para perseguir los actos de corrupción. Yo fui que hice la querella del caso Peme. Yo fui que hice la querella para el caso del, ¿cómo se llama? El asunto de los carros, de la... Ah, el Renove. El Renove. Ajá, usted metió en el Renove. Claro, claro que sí. Pero había gente que estaba con Hipólito, full con Hipólito. Sí, sí, claro. Ah, pero usted... Y usted sabe lo único que contemplaba ese asunto. Que Hipólito Mejía ordenó que se nos pagara una suma de dinero para iniciar los procesos y nos puso 100 mil pesos mensuales a todos los que éramos parte de esa comisión. Pero nosotros no hicimos negocio con nadie. Nosotros no recuperamos dinero de nadie. Nosotros no llevábamos a la justicia ningún acuerdo, ni nada, ni recuperábamos dinero de nadie. Porque ese no era nuestro papel. Porque eso se presta a todo tipo de manipulación. Pero claro. Entonces, es más, el último año Hipólito no lo pagó. Cuando llegó Leónel Fernández en el 2004, yo recuerdo que a través de Tony Delgado, Leónel Fernández me mandó a ofrecer que cogiera el 50% del dinero que me debía el Estado. Y le dije que sí. Y me mandó un cheque de 540 mil pesos y un acto de desestimiento para que yo lo firmara diciendo que ya yo no participaba en nada de eso. Lo tengo guardado. Tengo guardado copias del cheque. Tengo guardado el acto de desestimiento que le firmé. Y tengo guardado el decreto de Hipólito Mejía nombrándome a mí. Y tengo también las copias de las querellas que yo puse. Porque yo en esto soy claro. Yo no me presto a bondería ni permito que nadie pueda mancharme. Imagínate tú, el problema que el propio presidente de la República causa por un decreto, ponerle al Ministerio Público un poder paralelo, como lo sería esta oficina paralelo. Entonces, imagínate el conflicto que eso causa cuando el Ministerio Público está llevando el caso y ve que estos tipos ya tienen 400 millones de pesos en los bolsillos y el Ministerio Público, que es quien está trabajando por un sueldo, óyeme, eso hace susceptible a cualquier tipo de negociación en el sentido de toma esa bolonita ahí para que... No, el Ministerio Público ha cogido esos acuerdos. Sin arruga lo ha cogido. Y más cuando el contrato le obliga al Ministerio Público a pasar informaciones a la oficina esta de abogados. Es decir, prácticamente son sus jefes también. Eso es contraproducente. Si ahí hay una armonía entre el Ministerio Público y esta oficina de abogados, si ahí hay una armonía, yo sospecho que ahí hay dinero ofrecido. Es más, hay contratos de cuotalitis entre el Estado Dominicano y esos abogados. Hay algunos abogados ahí que le están garantizando 2 mil millones de pesos de cuotalitis. Más un porcentaje de todo lo que recuperen. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y usted sabe que yo lo voy a emplazar a que venga la próxima vez. Usted sabe de qué vamos a hablar, de sus posibilidades para aspirar a la presidencia. Tenemos que hablar de ese tema. Sí, eso lo tenemos en carpeta, ese proyecto. Y lo vamos a lanzar y a relanzar. Porque este país tiene que darse la oportunidad de salir de toda esta podredumbre a que nos tiene sometido este sistema de partidos políticos y de políticos que en definitiva son todos iguales. Usted sabe, vamos a dejar en que eso. Sí, sí. Los planes. Cuente con eso. La principal problemática, cómo usted lo va a enfrentar, porque yo sé que usted es duro. Cuente con eso. Hay que dar, hay que decir, hay que sustentar, hay que fundamentar. Entonces, señores, Tomás Castro con nosotros, todo un lujo. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo y para el Cibao Central. También un gran sistema de cables en Siembra TV. Recuerden, de 1 a 2 de la tarde y retransmisión de 8 a 9 de la noche.